Un ecógrafo, MyLab 50, de vanguardia, realmente esto es de lo más nuevo que existe en estas técnicas de ultrasonido. Bienvenido sea como para poder seguir ofreciendo a la comunidad y al que lo necesita un servicio como este del ecógrafo, que por supuesto es muy utilizado. Nos va a permitir poder hacer estudios a nivel de pediatría, a nivel de ecocardiología y por supuesto el control en el embarazo y en general a los adultos. El ecógrafo anterior tiene más de 10 años de uso, todo surge a raíz de una necesidad del servicio planteada por Andrés Gutiérrez y los médicos del servicio, donde se plantea renovar el equipo en conjunto siguiendo los asesoramientos de ellos, que son los que continuamente usan el equipo y comunicándonos con los diferentes proveedores. Se llamó a licitación y se acordó la incorporación de este nuevo equipo que por supuesto, comparativamente con el anterior, que tiene más de 10 años de uso, tiene otras prestaciones. Contarles que el equipo tiene un alto costo, es decir, son alrededor de 250.000 pesos que vale este equipo. Siempre hemos apostado a mejorar la salud, a pesar de los contratiempos, a pesar de las críticas, vamos a seguir en ese camino. El próximo paso es cambiar el equipo de radiografías, que también lleva un tiempo de mucho uso, con los técnicos que vienen a arreglarnos, diciéndoles que ya no es conveniente los arreglos. Así que el próximo paso estamos llamando a licitación para cambiar el equipo de radiografía, que lo hacemos siempre porque queremos que entre Enquelauquen exista, además de la complejidad en la medicina, puedan tener los mismos beneficios que tienen en los grandes centros de salud. Y esto, en gran parte, lo podemos hacer porque contamos con el equipo humano necesario para hacerlo, que es el definitiva, el que le da vida al hospital. El próximo paso estamos creando la unidad con horaria, que también va a ser única en un amplio zona de la provincia de Buenos Aires. Creo que es muy importante porque va a poder no solo atender a los vecinos de Enquelauquen, sino a los de la región, así que también apostamos a este servicio que creemos que viene a cubrir lo que necesariamente hace falta a Enquelauquen, que se agregó hemodinamia. Estamos agregando en los próximos días una central de diálisis en un convenio con el CENU, que también nos hace falta, que va a estar en terapia intensiva, y como dije anteriormente, intentando ofrecer a la población el mejor servicio de salud para Enquelauquen y para la zona.